Repete, si te presentan a una mujer en Alemania, no intentes saludarla con un besito en la mejilla. Pues en Alemania, para saludar a alguien que te presenta, solo se estrecha la mano. Entre amigos o conocidos, una señal con la mano y un hallo es suficiente. Así que si intentas dar un besito en la mejilla para saludar a una chica, no te sorprendas ni te incomodes, si ella lo impide. Pues ya sabes que solo debes estrechar su mano y decir ¡Hallo! Es freudmüch dich kennenzulernen. ¡Hola! Es un gusto conocerte. ¡Muy, señor! ¡Me pide! ¡Pastiquemos como saludaras en Alemania! ¡Hallo! Es freudmüch dich kennenzulernen. ¡Ahora más rápido! ¡Hallo! Es freudmüch dich kennenzulernen. ¡Sí, sí! Proviaste muy bien! En un próximo video aprenderemos que decir, ¡Si la alemana que conociste te invita a cenar a su casa! ¡Si la alemana que conociste te invita a cenar a su casa! ¡Si!